Después, ven en casa, fíjense dónde está el zaguero central, Gerson Vázquez después Quería pasar, Ascues, intentaba la salida universitaria, ahora por intermedio de Arquímedia Fiera Gerson Vázquez, lo va a seguir por aquí Cotrina, el centro, chiquitín, el primero, viene, pelota pasada Quintero, no pasa El cristal, era lógico por la forma como se desarrollaban las acciones Ya viene Gerson Vázquez, adelantándose, ocho En tiro o no, el señor número uno del arco Leao Gutrón aparece Para mandarla fuera del terreno, para mandarla al tiro de esquina De lo que significa elaboración, es lo que mejor ha hecho la U La exigencia para Leao que responde bien Me preocupa lo de Leao porque se levanta y prácticamente hace la del cojito con la pierna Mírenlo El clásico por gol Perú, estamos junto a Julián Alflaco Eduard, Sergio y todo el equipo de producciones Llevándole la mejor Per Vargas Después Gerson Vázquez La quiera Gerson Se para bien en el fondo Cotrina, chiquitín de Fiera Él despeja el golpe de cabeza Venía Hover para tenerla, Gerson Vázquez para adelantarla La vez que acaba de ingresar Pelota por el extremo izquierdo Ya viene Martínez, Talía Va a sacar ahora un Manuel Poukar La pelota por izquierda, el centro al área